Un minuto de sabiduría con el padre José Román Flecha La lengua del sabio rezuma saber, la boca del necio profiere necedades. Libro de los Proverbios, capítulo 15, verso 2. En la carta de Santiago se compara la lengua con un manantial. El autor se pregunta si puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga. A continuación se dice que la higuera no puede producir aceitunas ni la vid produce higos. El proverbio trata de establecer esa distinción entre unas palabras y otras. Cuando habla el sabio aprendemos de él la sabiduría. Pero de la boca del insensato solo pueden salir una y mil formas de necedad. Así pues, es bueno ser cautos. Si esta observación se refiere a los demás, sepamos que también se aplicará para juzgarnos a nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.